Se hizo un análisis interanual que demuestra una caída en las ventas acá en la Ciudad de la Plata, ¿no? Sí, sí, tal cual. Se nota mucho ahora en el mes de enero por el cambio de gobierno y el cambio de la comercialización y el impuesto que tuvieron todos los cero kilómetros. Se notó en nuestra marca sobre todo porque son valores que le agarran la mayoría de los vehículos el impuesto nuevo que tiene el gobierno. ¿Cómo se vino registrando las ventas en los últimos años? O sea, veníamos de una subida en las ventas de autos cero kilómetros. ¿Cómo se vino registrando en los últimos años? Mira, el 2017 se vendió muy bien. El 2018 empezó a notarse la crisis comercial y, bueno, decayó notablemente hacia el 2019 que, bueno, han sido muy bajas las ventas, teniendo un fin de año muy crítico por esto que acabo de comentar, por los impuestos que tiene, la suba del dólar y todas estas cosas, han hecho una crisis profunda en la parte comercial. Sí, las bonificaciones siguen estando, cada vez son más porque, bueno, en relación al aumento del dólar en pesos es más notorio el descuento que tienen. También hay otra cosa que destacar que, bueno, hoy en día es una manera de comprar dólares a 63 pesos es comprar un auto que tiene esa ventaja, digamos, de poder comprarte un auto que está en dólares en pesos al valor de 63 pesos, que es lo que está el dólar hoy en el mes de enero. En Jeep tenemos en promoción el Renegade Manual Sport, que vale un millón, se comercializa en un millón 200 mil pesos, es un auto que vale casi un millón 400, o sea, tiene 200 mil pesos de descuento. Ese sería el inicial y llegamos a estos autos que valen hoy, por esto del impuesto, 150 mil dólares como es una Grand Cherokee SRT. ¿Ustedes estuvieron trabajando con gente que haya sacado los planes UBA, por ejemplo, para automotor, para autos? Sí, sí, obviamente en el 2018, 2017, como te comentaba, mucha gente compró con el plan UBA, que en su momento tuvo cierto beneficio porque el problema del UBA es para la gente que cobra un sueldo fijo, porque proporcionalmente al aumento de la cuota el auto también subió un montón, un auto que valía 400 mil pesos pasó a valer un millón 200 mil. Entonces, también su capital aumentó, lo que sucede con el UBA es eso, que uno cuando tiene una cuota, un ingreso fijo, es muy difícil de sostener. Eso es lo que tiene el UBA, que bueno, que la gente se terminó como desenamorando de ese producto, y bueno, es lo que está pasando hoy en día, creo que lo que está buscando el mercado es una cuota fija nuevamente, que están saliendo, hoy llegó una circular de ship credit con cuotas fijas en pesos, que bueno, creo que va a ser parte de este nuevo gobierno, y salir a ofrecer la herramienta de créditos, que era lo que estaba faltando, porque el UBA en todo el 2019 nadie lo tomó.